Vamos a probar el de torrija, lo acabo de coger y es que de verdad mirad esto, no sé si se aprecia pero está empapadísimo Esto es una torrija en croissant, brutalísimo, por favor, madre mía Creo que es el croissant de ellos de mantequilla mojado en leche, canela y limón Y luego por encima va espolvoreado con azúcar y canela Lógicamente no cruje, porque está mojado ¿Está bueno? Vas a flipar, mirad por dentro, esto de aquí está todo mojado y sabe un poquito a limón, un poquito como a leche con canela y limón Espectacular, si os gustan las torrijas tenéis que probar esto, eh, Dios, tremendo, súper empapao Qué invento, madre mía, curioso, eh Brutal, ni como 40, te lo digo, y pesa bastante, eh Muy bueno, muy bueno, sí señor